El Doctor Slug Y si son yo El gusto y el amor siempre te encontré El claro de llorar y de felirte Es divertir en Anduyan el Doctor Slug El día de fiesta es un día mamí Triunfa hasta con el bala es muy divertir Fumando el bucho y el doctor Slug Hola ¡Suscríbete al canal!